¡Hola familia Spenglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos al día 5 de Plagmes. Yo soy Anais y aquí está la... ¿Qué onda? La barba. Y ustedes están viendo hoy Spenglish y todavía no se han suscribido a nuestro canal. No se olviden de suscribirse presionando la cajita. ¡Like! ¡No! ¡Beg! ¡We did this yesterday! ¡No! Lo hicimos ayer y ya se le olvidó. La cajita de... Roja. La cajita roja. Que dice suscríbanse eso. Hagan eso ahorita. Suscríbanse para que formen parte de la familia Spenglish. Y la familia Spenglish siga creciendo. Aquí no ven. A mí y a la barba. Otra vez en la calle. Y solo con Matías. Me traen como trabajador. Sí, es que estamos decorando la casita. Al ratito se lo vamos a enseñar. Y nos faltan unas cositas para hacerla bonita. O sea, nos estamos inspirando en las casas que vimos... O sea, la señora se está creciendo para mí. Oh, no. Nos estamos inspirando en las casas que vimos ayer. ¿Verdad? Estas casas bien bonitas, bien decoradas ayer. Estaban chidas. Estaban bien bonitas. Entonces, vamos a hacer la mejor... Vamos a hacer la casa mejor del neighborhood. No, creo que no. Pero sí, vamos a... Pero vamos a hacerla bonita. Sí, vamos a tratar... Simple. Sí. Simple and classic. ¿Verdad? Keep it simple. Keep it simple. Simple and classic. Pero sí, vamos para la tienda y ahorita... Ustedes nos van a acompañar. A ver si le grabo ahí porque me da pena a mí grabar en la tienda. Ok, let's go. Bye. Say bye. Adiós. Say bye. Familia Spenglish. Ya salimos de la Walmart. No les grabé. Miren, ahí está la barba con su adicción de tener este carro tan lindo. Limpio. Pero anyways. Ya salimos de la Walmart. No les grabé ahí adentro porque había mucha gente. Y en todas las islas. Y las aisles. Quería grabarles. Pero no me animaba porque siempre había gente. Entonces no les grabé. Solo fuimos a comprar unas cositas para afuera de la casa. Y se gastó un montón de dinero. ¿Por qué? ¿Cómo hay automáticos? ¿Lo guardo? ¿Lo guardo no? ¿Por qué abrir mi puerta? ¿Por qué abrir mi puerta? ¿No lo vas a limpiar allí? ¿Y el look de la barba? Parece, parece el look de, ¿cómo se llaman los que cortan madera y todo eso? ¿Cómo se llaman lumberjacks? ¿Cómo se dice lumberjack en español? I don't know. ¿Madero? ¿Se ve como esos hombres que trabajan en las montañas por ahí arriba? ¿Los maderos? ¿Los maderos? No, no se dicen madero. Anyways. Aquí estamos esperando que la barba limpie su carro. Mira el desmai. Siempre enojado. I thought you were just going to clean the windows. Hey, look at the infanel. Mira Matías. Saluda. Diles, hola, yo estoy Matías. Aquí estoy saludando a las el día de hoy. Diles, hola, chicas bellas. Hola, chicas bellas. Pero sí, cuando lleguemos a la casita le vamos a enseñar lo que compramos y lo que vamos a poner afuera. Tengo que hablar alto porque la barba está con su vacuum. Pero sí, ahorita le grabamos más. Bye, bye. Miren lo que compré. Este es un Power Bowl de Taco Bell. Está delicioso. Tiene frijoles, arroz, carne, lechuga, guacamole, pico de gallo, y crema. Delicioso. ¿Puedo probar algo? Sí. ¿Quieres probar algo? Sí. Es un burrito bowl. Sí, es un power bowl. No tienes nada de carne en eso. Sí, es. Pregúntale. Oh. 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 Hey. ¿Cómo fue? Sí, lo que. No le gustó. ¿Y tú qué comes? Está bien. Oh, Dios mío. Las niñas están aquí en la casa temprano porque allá, mis ojos, allá, la que está allá abajo, llamó de la escuela y me llamó la enfermera de la escuela y me dice, Oh, tengo a Kaeli aquí en la oficina que no se siente bien, que le duele la panza y está llorando. Y lo que quería es venirse a casa, mírenla. ¿Ustedes la ven enferma? ¿Ustedes ven a esa niña enferma? Miren. ¡Qué vergüenza! Yo no la veo enferma. Oh, Dios mío. ¿Ustedes la ven enferma? Isla, ¿tú la ves enferma? No. Mentirosa. Me sale aquí temprano. La isla sale temprano, pero las otras dos las sacamos. La Gina la sacamos porque como se vino la Kaeli, la sacamos a la Gina. Pero esa niña es la actriz del año. Ya, ya vieron. Miren la barba trabajando, poniendo lucecitas. Oh, oh. Ok. Ahora tú, ahora tú. Oh, oh, oh. No. Te quiebras la pata a la mano, pero no te mueres. No, no. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resucitó 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 Oh He's alive Oh He had a kiss Heee Oh 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 Amén.